Y usted va a decir, y a la mía también, dígalo, Jesús llegó a mi casa, amén, para quedarse con nosotros para siempre, dice Vamos con eso porque a Cristo se le da el árbol, vamos a los dos Mi mamá me predicaba Y mis tíos también lo hacían Porque yo les preocupaba La vida que yo vivía Y mire cómo era yo Yo le decía a mi mamá, yo le decía a mi mamá Cuando cumpla los sesenta me entrego Cuando deje de tomar Cuando deje de tomar Y de bujería yo estoy muy nuevo Pero escuchen Antes de cumplir los treinta, él entró en mi corazón A ver, la cumplí cuarenta Bueno, la hice cuando tenía cuarenta Pero hoy tengo cuarenta y ocho Para que respete yo A ver, la cumplí cuarenta A ver, la cumplí cuarenta Y ya le sirvo al señor Eso lleva a mi casa Y allí se quedó Eso lleva a mi casa Mi vida cambió Jesús llegó a mi casa Y allí se quedó Eso lleva a mi casa Mi vida cambió Mi puerta tocó Y yo le abrí Cristo me llamó Le dije que sí Cristo me llamó Le dije que sí Eso lleva a mi casa Y allí se quedó Eso lleva a mi casa Mi vida cambió Eso lleva a mi casa Y allí se quedó Eso lleva a mi casa Y tu vida cambió Vamos José Demuestra acá adelante Que a través de la pandemia Practicabas y no solo dormías Vamos a ver Tú vas a observar Como ustedes saben Que todo con Cristo Es fiesta y gozo Yo hago Un pase que se llama El eléctrico Pero lo hago Por focosidad Pero también para Mostrar el gozo ¿Ven? Y hoy quiero mostrar Ese gozo Para compartirlo con ustedes Vamos a ver Si las piernas me dan Sin lugar a fútbol Por tanto tiempo Y dice así A la una Cuidamos la humana A la una A la dos Y a la tres Bueno Y a la tres Y a la tres ¿Cuánto van a hacer? Gente Te pase conmigo A ver Hagalo Hagan ejercicio Y lo que está en la red También A las una A la dos Y a las tres ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A nada! ¡A nada! ¡A Jesucristo! ¡A nada! ¡A nada! Se acabó No ¿verdad? Bueno El diablo pensó que la fiesta con Cristo se había acabado Cuando empezó la pandemia Pero le tenemos malas noticias Esta fiesta sigue ¡Con Cristo! Repítelo Aleluya, aleluya, aleluya Ahora sí, ¿se acabó? ¿Se acabó? Diga conmigo, no señor Esta fiesta sigue Con Cristo Yo vivía como muchos de ustedes hoy en día Pero vivían hasta hoy en esa vida Porque hoy son libres en el nombre de Jesús Amén Yo vivía así Vivía tomando licor Y andaba de fiesta en fiesta Pero a mí en mi corazón Así como lo hay en el tuyo porque te falta algo Tener a Cristo en tu corazón Pero a mí en mi corazón Una profunda tristeza Mi hermana mayor Mi hermana mayor Me digo porque no vas a la iglesia Quise decirle que no Quise decirle que no Porque me sentía cansado y con pereza Claro Pereza para la santidad Pero sí tenía ánimo para el pecado Y eso es lo que Satanás hace en la vida de uno Cuando no tiene a Cristo Amén Pero ese día que yo fui a la iglesia Donde me congrego Aquí en el barrio Santa Fe Centro Familiar Cristiano El pastor predicó Y yo dije ¿Qué me impide que reciba yo a Cristo en este día? Y lo recibí El pastor hizo el llamado El pastor hizo el llamado El pastor hizo el llamado Y yo recibí al señal Eso llegó a mi casa Y allí se quedó Eso llegó a mi casa Mi vida cambió Cambió, 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 cambió Eso llegó a mi casa Y allí se quedó Eso llegó a mi casa Y mi vida cambió Mi puerta tocó Y yo le abrí Cristo me llamó Le dije que sí Cristo me llamó Le dije que sí Eso llegó a mi casa Y allí se quedó Eso llegó a mi casa Mi vida cambió Eso lleva a mi casa y allí se quedó Eso lleva a mi casa, mi vida cambió